¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente con ustedes. Bueno, hoy día les voy a hacer un video que me habían estado pidiendo que era cómo poner pestañas postizas individuales. Y si no tienen individuales, las hacemos individuales. Y si quieres hacer las individuales, simplemente agarras unas pestañas normales y las vas cortando de poquito en poquito. Así que bueno. Yo tengo estas pestañas de Huda Beauty y tengo algunas pestañas. Bueno, algunas están acá y algunas ya están en otro lado que ahorita se las voy a enseñar. Estas son las Alisa número 2. Y estas, bueno, estas otras están acá. Y unas que otras están combinadas que son pestañas de aquí también, de Ebay. Pero como pueden ver, acá lo que yo hice fue cortar cada tracito, cada cosita que está aquí. ¿Ok? Y bueno, solamente agarré dos nada más y lo demás bueno. Vamos a hacer unas pestañas que luzcan bien tupidas, grandes y eso, pero que no se noten así como que a la hora de alzar a los ojos se vea clarísimo que es una pestaña postiza. Así que yo voy a utilizar un pegamento de pestaña. Yo utilizo... yo utilizo dos. Utilizo uno de OPB que es buenazo también. Es este. Y vamos a utilizar una pinza. Esta pinza es de By Apple. De By Apple. Recién la voy a utilizar. Y esta es súper cómoda para poder poner pestañas. Así que vamos... manos a la obra. Ok, yo voy a agarrar la pestaña. Pueden ver ahí. De la mitad. Y lo que yo voy a hacer es ponerle solamente. Pero para eso, para que sea más rápido, vamos a poner en una tapita, en algo, vamos a poner el pegamento. Yo voy a ponerlo aquí en una partecita para que se me haga más práctico porque si no vamos a demorarnos mucho. Entonces para esto voy a agarrar el pegamento y lo voy a poner aquí en esta partecita. ¿Ok? Aquí. Sasha, no me hagas travesuras que ya te vi. ¿Ok? No, eso no se hace. Ok, vamos a agarrar aquí la pestañita. Como pueden ver, está agarrada desde la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es solamente ponerla con un poquito de pegamento. Pero vamos a ponerle pegamento a lo que es hacia abajo. Como está curviadita así, vamos a ponerle pegamento abajo porque eso va a ir así. Vamos a dejarlo por unos segunditos nada más y vamos poniendo las pestañas. Aquí tú puedes hacer a tu gusto. Tú puedes hacerlas más tupidas, más sencillas, como tú gustes. ¿Ok? Yo las voy a hacer un poquito dramáticas pero que se vean así como que las pestañas de mis sueños. Eso es lo que van a hacer hoy día. Entonces vamos a empezar manos a la obra. Ahora vamos a ir poniendo aquí. Ok, voy empezando con una. A la misma vez la voy a poner al otro lado porque luego después me va a dar una flojera ponerla seguro. Entonces vamos a ubicarla. Lo único bueno pues es que te va a tomar más tiempo tal vez. Pero es bueno probar, ¿no? De vez en cuando. Ya vamos con la segunda. Ok, vamos con la tercera. Ok, vamos con la tercera. Ok, vamos con la tercera. Esto sí que me toma tiempo. Pero vamos a ver el resultado después. Tal vez sí valga la pena estar todo el rato aquí poniéndose las pestañas una por una. Así que... Lo bueno de esto es que tú te puedes poner el volumen donde tú quieras. Donde tú quieras te puedes poner el volumen. Voy a poner unas que son más delgadas aquí. El problema es cuando se le pega un poco de pegamento a la pinza. Ese es el problema. Ok, vamos aplicándole más pegamento. Y voy a darle volumen acá. Y ya ustedes, como les digo, ustedes solitas tienen que ponerle el volumen donde ustedes más gusten. Tal vez hay un ladito que ustedes quieren más volumen. Porque a veces las pestañas no vienen como a veces uno tanto quisiera. A veces siempre uno quiere darle un retoque. Entonces, para eso, pueden ustedes hacer esto. Ok, el problema es que ven que se me pega aquí en la pinza. Y para ponerla, tengo que andar empujándolo. Porque el pelito se pega. Entonces, ven, yo le estoy dando el volumen donde yo quiero. Ya después la arriesgamos un poquito y ya. Pero como pueden ver, eso sí toma un poquito el tiempo. Pero vamos a apresurarnos. Yo lo voy a acelerar un poquitito. Bueno, chicas, ya que tenemos las pestañas más o menos como yo quería. Más o menos. Pero lo único que sí toma poquito el tiempo. Pero les voy a enseñar también un truquito. También para que no piensen que se les vaya a salir y eso. Así que para eso, voy a agarrar la brochita de mi pegamento. Y lo voy a poner aquí como si fuera un delineado. Pero encima de la tirita. Ok, eso nos va a ayudar a proteger toda esa pestaña que hemos puesto. Vamos a dejarlo que seque un ratitín. Ahí está la cabecita de mi hija. Vamos a esperar que seque un poquitín. Y vamos a ir haciendo esto. Voy a bajar el párpado un poquitito. Para que abrace y sujete todas esas pestañas. La diferencia, ven ahí. Entonces, lo que hago es eso. Para que pueda durarme más tiempo las pestañas. Y no se me vayan a salir tan rápido. Ustedes pueden ver la diferencia. A la hora que yo cierro mi... Bajo la mirada. Pueden ver ustedes la tirita ahí. Entonces, ahora. Si ustedes quieren, pueden rizar las pestañas. Pero yo les recomiendo que no las vayan a rizar mucho. Porque, la verdad, la pueden estropear. Entonces, este de aquí puede ser para una ocasión. Para una ocasión que quieras lucir así súper despampanante con los ojos. Y verte así como que realmente diferente la mirada. Lo puedes hacer. Voy a estar utilizando este Rimmel. Que es el de Rimmel London Scandalous Eyes. Scandalous Eyes. Y vamos a aplicar esta máscara. Tiene la parte de la puntita media redondita. Entonces, voy a aplicarla de esta manera. De abajo hacia arriba. Ok. Lo hice al mismo tiempo con el otro ojo. Porque si no, después me va a dar una flojera. Pero... La verdad, chicas. Es la verdad. Porque de tantas pestañitas que me he puesto... Vamos a poner aquí bien, bien, bien. Porque a veces tenemos pestañitas chiquitititas. En la parte de adentro. Entonces, vamos a poner la máscara así. No le estoy poniendo tanta máscara. Pero eso sí, la estoy como que arreglando los pelitos. Para algunas será mucha pestaña. Pero para mí es normal. Porque yo suelo usar mis pestañas... Las pestañas costosas bien grandotas. Ok. Ya que tenemos las pestañas como quería. Ahora lo que yo voy a hacer... Es agarrar un lápiz negro. Y vamos a pintar la línea del agua. Ni me digan que no he escuchado estos gases de salsa. Vamos a pintar la línea del agua superior. Para que se pueda ver diferente. Entonces lo hacemos así. Ok, chicos. Ok. Ahora voy a agarrar mi otra máscara. Que es la PGT. Y como esta que es más chiquitita... Entonces lo que hago es empujar y juntarlo con las pestañas. Te aseguro que estas pestañas te van a durar todo el día. Si es que vas a salir, por ejemplo, a una ocasión y quieres unas pestañas bonitas. Bueno. A mí sí me gustó. Voy a utilizar mi delineador para darle un mejor acabado. Pero no voy a poner delineador aquí abajo porque por las puras yo no quiero. Entonces vamos a agarrar un poco del delineador y vamos a pintar la línea de aquí. Donde une con las pestañas. Pestañas. Esa parte. ¿Ven? Esa partecita que a veces uno se olvida de pintarla. Yo la estoy pintando. Para darle un mejor acabado y rellenando en algunas zonas. Pueden ver ustedes la diferencia. Chicas, es como quedaron mis pestañas. Aquí yo les he echado un poco de rímel. Le puse un poco de sombrita. Y eso para que ustedes puedan verlo como luce. A mí me encantó. Espero que a ustedes también les haya encantado. No hay necesidad de tener exactamente pestañas individuales. Ustedes pueden tener sus propias pestañas. Las cortan y las pueden crear a su manera. Yo la quise hacer así. Quise hacerlo como que de acá iba el volumen hacia afuera. Y ustedes la pueden hacer así. A mí me encantó. Porque ustedes de esa manera pueden hacer sus pestañas que más quieran. Las pueden hacer más tupidas. Las pueden hacer como a ustedes más les guste. Pero de esta manera me gusta porque siento como que dura un poquito más que las otras. Con el truquito que les dije que le pusieran pegamento y después pegaran su párpado como que abrazara la pestaña. Les va a durar más tiempo. Así que espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado en este video. Así que si te gustó y te ayudó este video regala un buen dedito arriba. No te olvides de suscribirte al canal. También puedes dejar tu petición. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por verme. Bye bye.